¿Qué es divertido? Porque la nueva relación de Dua Lipa es tan real como la nueva Kate Middleton. Porque Callum, si no me falla la memoria, es gay. El término correcto es americano afeminado y de hecho es pancromático. No, 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 no. Bueno, sí la croma, pero no es pancromático. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Pero si no la entendiste, solo observa cómo juega y te darás cuenta. Cuando alguien te mire con la pasión que Austin Butler mira a Callum, es con esa persona con la que se te cumplirán todos tus deseos. Mejor vete preparando un café porque apenas vamos comenzando con el chisme, con la noticia. Y recuerda que solo tienes hasta que termine el mes para compartir los videos. Si quieres participar para ganarte la cafetera como la mía o igual la plateada, la que más se te antoje. Bueno, en lo que estábamos, la mayoría no sabe que Austin Butler se anda comiendo a todo Hollywood. Y que la mayoría de las relaciones que hay entre los famosos son creadas por sus publicistas. Y que todo esto comenzó con Taylor. Bueno, eso es lo que dice la gente. Porque le ha funcionado muy bien. Se agarran a alguien que les guste, pero que a la vez les genere publicidad. Y como es un contrato, nadie sale lastimado. Pero los verdaderos gustos que cada uno de ellos tiene, evidentemente, son otros. Los verdaderos, muy evidentemente. ¿Ves la diferencia? Sí. Bueno, como diría Dua Lipa. Recuerda tu entrenamiento. Si te interesa un soldado, que no sea de la marina. Y si mira a su amigo como te debería de mirar a ti. Olvídalo. Recuerda que hoy en día, si se casa contigo, no te asegura nada. Y en especial, si te dice que se va a ir a tomar con sus amigos. ¿Me estás diciendo que el amigo de Jeffrey Epstein, George Clooney. Quien también hace esa clase de eventos como su amigo Jeffrey Epstein. Le enseñó a besar a Callum. O sea, ¿cómo? ¿Acaso fue beso francés? Porque algo me dice que en algún momento, George le dijo a Callum, nada más la puntita. Y de repente ya estaba, hasta la garganta. No, ella lo entendió, ella lo entendió, a ella le gusta mi amor. Bueno, pasamos de las relaciones falsas de Hollywood, a las reales. Por la que el siguiente episodio se llama... Competencia del poder mental. Ya que el nuevo James Bond, Aaron Taylor-Joy, está furioso. Porque el mundo entero se la pasa criticando a su abusadora. Perdón, su esposa. Es que es una MILF. Es una genuina MILF. Y si no fuera tu mamá... Ay, perdón, tu esposa. Seguro sería mi MILF. Pero este es el problema. Resulta que la gente se enteró que esta relación no comenzó a los 18 años de Aaron. Como ellos lo estaban justificando. Ajá, lo sabía, lo sabía. Siempre es la chica blanca, piénselo. Era puro verbo para que no la criticaran y para que no la metieran al bote. Porque empezaron a andar desde 1998. No way, no way. Sí, way. El sueño de todo niño puberto. Así que un día, cuando Aaron salió de vacaciones, le dijo a Sam... ¿Esto de verdad está pasando? Sí, está pasando. Todavía estaba en la primaria, cuando ordeñaban la vaca. Y pensar que era la amiga de su mamá, pero la cara de su mamá te lo dice todo. Pero lo peor de todo es que hasta la fecha, Aaron asegura que todo fue su idea y por su voluntad. Todavía no se da cuenta que se aprovechó de su mentalidad. Dulce. No muy listo. Porque un niño puberto afloja con que le enseñen el pecho. Pero creo que no viste ese episodio de Thomas. Debí haberlo visto porque eso suena súper oscuro. Pues claro que lo fue. Claro que lo fue. Aunque... Sé muy bien que muchas personas creen que este jovencito en realidad no es una víctima. Porque cumplió el sueño de todo adolescente puberto. Tirarse la amiga cachonda de su mamá. Pero este es el detalle. Si fuese al revés, estoy seguro que opinarías lo contrario. Y es ahí donde te deberías de preguntar. Si en realidad tienes una moral. O, sin darte cuenta, el sistema te está manipulando. Pero ya te lo he dicho antes, ¿cierto? No podemos ver más allá de las decisiones que no entendemos. Es por eso que siempre te invito a que te tomes un café conmigo. Porque aunque solo te parezca chisme al inicio, poco a poco te vas despertando. Y separando del sistema que tiene tantos como esclavos. Escuché, voy a hablarle, claro. Yo no soy James Bond. Sí he tenido la misma licencia, pero no lo soy. Pero por esa misma razón sé cuando una mente más audaz te quiera manipular. O sea, a Aaron se lo chamaquearon. Como a Mila Kunis, Ashton Kutcher. Y aunque ahora los dos son adultos, en su momento, Mila solo era una mocosa de secundaria. Pero hasta ahora, su mente sigue siendo manipulada. Y no entiende que si Ashton se fijó en una de secundaria. Siendo un adulto, de seguro, ella no era la única de secundaria con la que se ha metido. O como ya te lo he dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¡Megan! ¡Oh! ¡Hola! No vas a creer lo que se atrevió a confesar Megan. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papus. Pero primero vamos viendo a los más guapos del canal. Porque todavía hay mucho, pero mucho de qué platicar. Porque después de que Megan Fox dijera... Sí, todo ese grupito que se creen bien buenas y perfectas. Pero casi todo lo que tienen, lo consiguieron detrás de un bisturi. Y entre ellas, se encuentra Megan Fox. Quien ahora, quiso revelar la verdad sobre todo lo que se ha llegado a operar. Porque si la miras con atención, el busto le creció. ¿Tú no lo ves más grande? ¿Qué? No. Uh... No. Uh... ¿Más grande? ¡Ay, mira! Esa era su verdadera cara y su verdadera pechonalidad. Pero con el paso del tiempo, lo fue aumentando. Aunque ahora ya dice... Que solamente se ha operado una vez. Así que Megan literalmente le dijo al cirujano que quería que le diera... ¡Melones! ¡Sabrosos y jugosos melones! Y por eso Megan ahora es copa D. Pero también quiso dejar en claro que de la cara jamás se ha operado en nada. Y que... Lamento que las demás me tengan tanta envidia. Pero no puedo evitar ser popular. Además, que eso es lo único que se ha operado. Que todo lo demás es natural. Que no se ha operado la cara porque está muy bonita. Y no envejece como las demás. Y que se quisiera operar la quijada, pero no puede. Porque no tiene suficiente grasa en su cuerpo para hacerlo. Dios, no la aguanto. O sea, está presumiendo lo delgada que está. Y como si no fuera suficiente. Dijo que se quería operar el trasero. Pero como es tan perfecto, le molesta que no tiene ni la necesidad de hacerlo. Pero... Ni siquiera es tan bonita si la miras con atención. No lo sé. Ahora le ha crecido la pechuga. Y era literalmente la única cosa que le faltaba. La entrevista más bien la hizo para burlarse de todas las personas que la critican. Porque si dijo que leía las críticas y lo que le cagaba es que las personas que más la criticaban eran quienes tenían los perfiles más pacifistas y religiosas. Pero al parecer Megan nunca puso atención a las clases de historia. Porque esos siempre han sido de los que más te tienes que cuidar. Bueno, en las últimas 24 horas, Shakira ha tenido un sinfín de entrevistas. Entre ellas con Andrea, quien también se llegó a casar. Sin darse cuenta con alguien a quien también le encanta la... Así que recuerda, presta mucha atención con quien andas. No te confíes tanto cuando te diga que va con sus amigos nada más. Y si cuando regresa, no te quiere compartir la banana, es porque seguramente alguien más ya la peló. Y si crees que es Emily, probablemente sea Emiliano. Pero bueno, el consejo está dado. Y entre todas las entrevistas de Shakira, lo que ha quedado claro es que vivimos en otra época. Porque ahora los fans se dan cuenta de todo por lo que sus ídolos están pasando. Sea original o falso. Así que es como una espada de doble filo. Porque si tú te portas bien y algo malo te llega a pasar, tus fans te van a apoyar. Pero si tú eres quien se portó mal, entonces tus propios fans van a buscar cancelarte. Así que Austin y Colin deberían de tener mucho cuidado. Porque en una época, cuando ser diferente, era ser condenado. No va a importar cuántos rosarios vaya a rezar. Si Austin Butler y Colin terminan pecando y lastimando a Dua Lipa, los van a cancelar a los dos. Aunque se vayan a confesar y le digan al padre. He sido un niño muy, muy malo, padre. Pero bueno, Shakira dice que ya nada que ver con Piqué y que nunca tuvo nada que ver con Hamilton. Aunque todos vimos cómo terminó bien despeinada. Y ella misma acaba de confirmar que este nuevo, nuevo álbum es con el que viene la última canción dedicada para Piqué. Y las fotos con el actor de Netflix están representando a Hamilton. Y evidentemente es con la intención de dejar bien picado a Piqué. Pero Shakira no acaba de comprender que a su ex le encanta quedar bien picado.